¡Dios! ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Eh? Contame cuentito, eh. Cuentito, te preste un cuentito. ¿Eh? Un cuentito, a quem se debe. Cuentito, de menos de que si, que le dan la arena. Cuentito es malo, ¿no? No. Te abra, bebe. Te abra, bebe. ¿Cómo abra? ¿Bien? Bueno, bebe. Bueno, bebe, no te rezo. ¿Danís? ¿Vas y al jardín? Sí. ¿Cuándo? Al barro aquí. ¿Con quién va? Con el celular, con el barro, con la guitarra. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Leo? Está en casa, está bien. ¿Dónde está Leo? Ahí está. Dale un besito, ve. Qué lindo, qué lindo. Vendé por todos lados, sé por qué. Domingo, amigo, 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 amigo. ¿Y capitán Tito? Está en tu casa. ¿En serio? Sí. ¿Papá? ¿Y papá? ¿Quéแ... Y el papá? Usted, se ve todo. Uy... Y... Uy, ze, el tal... Porque ya le otro... ¿Allí te esto lo coló? иной,la iló. ¿Tadí? ¿Por qué sí hayini? Bueno, yo soy Capitán Tito, que me da la neta y me da la neta. ¿Qué va a hacer, señor? Estás con el Capitán Tito, papi. ¿Estás con el Capitán Tito? Sí. Buenas noches. ¿Qué cuenta? Sí. Acá llegó María. ¿Dónde está la neta? ¿Dónde está la neta? ¿Dónde está la neta? Capitú, de lo que es... Amigos. Amigos, amigos. Mirá, miráme amigo. Amigos. Sí. Porque... Ahí está que es fuerte. Ahí está pegado por todos lados. Porque va a llamar es porque... Fuera. ¿Mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Sí, ahí va. Mandale un besito para mamá. Decirle a mamá un besito. ¿Dónde está? Hacela así. Mamá y decida así. ¿Dónde está el abuelito? ¿Dónde está el abuelito? ¿Dónde está el abuelito? Ten un besito para que no se vaya. Un besito para mí. Mamá y dec universe. con él al abuelito y me compra. ¡Gracias! ¡Gracias! Echalo Mati, a ver. Tito, me ayudé a mostrar una boquina para los búfares de 15. ¡Gracias! Hola, ¿cómo está esta bovina? Son para los búfares de 15. ¿Quién sos? ¿Eh? ¿Quién sos? Leonardo Vila. ¿Qué haces? Bobina para parlantes. Fabrico parlantes también y hacemos búfares. Te voy a mostrar uno de los búfares que fabricamos. Te voy a mostrar esos negros que tienen. So what about it? Of course I know you're my, my, my only man. Now I know what it's like to be needed. And I feel the need for the call. Dar releme just like this. Este? ¿Quieres estar listo o vamos a hacerlo? Porque tengo esto porque está esto. Maruniverso, Lighting, dale un besito para todos los chicos, ¿ver? Misitos. breDO. Así. Dale... Dale un besito a todos los chicos. Ve, chicos... Un besito. Haced así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!